¡Saludos! Yo soy Omega y hoy estamos en el informativo de abril. Bien, pues como habéis visto, vamos con los cambios en el canal. El primero es este. Espectacular, ¿eh? La nueva... Bueno, el nuevo marco para la cámara que habéis elegido vosotros. Porque pregunté en la pestaña de comunidad qué marco preferíais, como estaría viendo en pantalla, y salió este. Así que aquí lo tenéis. Este es el cuarto marco que se va a ir utilizando estos días por el canal. Yo creo que está bastante guapo, la verdad. Bastante diferente de los otros tres que ya había. Y nada... Me he quedado todo pillado. Pues vamos con el siguiente cambio. Solo hay dos cambios, ¿sabes? No sé por qué me he quedado pillado si tengo delante la chuleta, pero bueno. Vale, el siguiente cambio es también relacionado con la pestaña de comunidad. Y es que vosotros vais a elegir la temática del equipo temático, valga la redundancia, de Inazuma Eleven de este mes. O sea, como ya sabéis, el mes pasado hicimos un equipo temático, que fue el equipo femenino de Inazuma Eleven Go. Y para este mes os voy a dar cuatro opciones en la pestaña de comunidad que podréis elegir cuál es la que queréis que sea la protagonista del vídeo de equipo temático que se va a subir este mes de abril. Así que nada, tendréis la encuesta en la pestaña de comunidad, la tendréis activa desde ya, desde que está subido este vídeo. Así que ir a votar y nada, que salga el que más os guste. Y tengo pensado hacer más cositas con la pestaña de comunidad. O sea, tengo pensado haceros participar más para que el canal sea... O sea, el canal es mío, obviamente, ¿no? Que para eso lo he creado y estoy aquí subiendo vídeos. Pero quisiera que también os sintierais partícipes del canal, pues con estas cositas de comunidad. En plan, ¿qué queréis que haga tal o tal? Ese tipo de cosas. Así que estaros atentos a la pestaña de comunidad, que suelo escribir, si no todos los días, casi todos los días suelo poner algo. Relacionado con el canal o con cosas que voy a hacer y tal. Así que, si queréis que os salgan, pues lo primero, suscribiros. Y lo segundo, pues pendientes a la pestaña de comunidad. Y ahora, vamos con el estado del canal. No, no, no. Vamos con el contenido. Cosa de calendario y tal. Vamos con eso. Bien, pues como estaréis viendo por aquí, por aquí, está el calendario de abril, ¿vale? Pues como siempre, vamos a marcar en rojo los días que no se sube vídeo y en verde los que sí. Como veis, es raro que suba vídeo un sábado, pero bueno, es obvio porque es este vídeo, ¿no? Es el noticiero el que se está subiendo este sábado. Y como estáis viendo, pues nada, se va a subir este sábado. Lo dije ya en la pestaña de comunidad. Se va a subir el sábado para no quitar un día de subida de Omega Loque. Porque el lunes se sube el Omega Loque y voy con bastante retraso respecto a Shauna. Entonces, lo que me faltaba ya era perder un día de subida por subir el noticiero el lunes, ¿sabes? Así que por eso se sube hoy. Dicho esto, pues bueno, obviamente los lunes va a ser Omega Loque. Y ese Omega Loque que estáis viendo el domingo 16 es porque voy a grabar dos vídeos esa semana de Inazuma Eleven para intentar alcanzar a Shauna. Voy a hacer el lunes el vídeo normal y el domingo voy a subir un vídeo de leveleo, ¿vale? Que él lo hará antes que yo. Que será básicamente enfrentarse al servicio secreto y al ocult. Y eso va a ser el vídeo que voy a subir ese domingo 16. ¿Por qué no lo subo el domingo y la semana que viene? Porque no me da la puta vida y porque es Semana Santa. Entonces, no voy a estar aquí, así que va a estar complicado grabar. Y básicamente por eso. Siguiente cosa. Bueno, los viernes y fútbol como hasta ahora. Hasta que no termine la serie va a seguir siendo y fútbol. Y luego el primer miércoles, miércoles 5. Estoy mirando para allá porque tengo ahí el calendario, ¿vale? Creo que es obvio, pero por si acaso, claro. El miércoles 5 tenemos Fall Guys, la segunda parte del vídeo con Shauna y Quexito. Porque al final estuvimos grabando como una puta hora, ¿no? Y salió para dos vídeos, así que van a ser dos vídeos. Este lunes tenéis el de Fall Guys con Quexito y Shauna parte 2. Luego, el 12. Vamos a jugar a Warpips, que es un juego que creo que ha regalado Epic y la verdad que está chido. Le eché una partidita y lo grabé porque el de Star Wars no estaba funcionando bien. Así que decidí grabar Warpips ya que Star Wars, por algún motivo, decidió no grabarse adecuadamente. Varias veces, además. O sea, he intentado grabar la partida de Star Wars últimamente y no se puede. Así que vamos a jugar Warpips. Luego, el 19. Unos secretitos con quien toque, ¿vale? Creo que el país más comentado de los últimos vídeos fue México. Así que probablemente sea los secretos de los mexicanos y mexicanas. Así que muy probablemente sea eso, a no ser de que me caliente y haga otra cosa de secretos. Pero en principio va a ser eso. Y por último, el 26 que pone ahí la interrogación. Ese va a ser el vídeo de Inazuma Eleven que vosotros vais a elegir en la pestaña de Comunidad, ¿vale? El vídeo del equipo temático que vosotros elegiréis. Dicho esto, bueno, los domingos, pues como siempre, clipardos, ¿vale? Lo típico. Menos el que se sube Megaloke, el resto clipardos. Así que ya está. Esto sería el mes de abril. Ha quedado guapo, la verdad. Cada vez subo más vídeos, tío. Esto es increíble. Que claro, voy a mantener el ritmo de vídeos, de subir 4 vídeos a la semana. Lo voy a mantener. No es sencillo. Pero lo voy a mantener porque está funcionando. Básicamente veo que os gusta, os veis los vídeos y tal, les dais apoyo. Pues oye, yo sigo encantado de la vida. Y ya está. Y dicho esto, vamos a ver el estado del canal, que también ha cambiado un poquito. Pues aquí tenéis el estado del canal. Ha cambiado, ¿vale? Porque no puedo hacerlo de la forma que lo hacía antes. Que lo dije en el noticiero pasado. Está jodida esa vaina. No sé por qué. Aquí tenéis, aquí tenéis, bueno, aquí está Sanford. Pero más para allá, que no me llega la mano porque el marco, ¿sabes? Ese es el top 10 antiguo. Y aquí arribita tenéis el top 10 nuevo. Si os soy sincero, no veo una jodida basura. O sea, no veo. En la pantalla a la que estoy mirando ahora mismo está la chuleta. No veo. Está muy pequeño los números, ¿vale? Entonces, pues no os voy a ir comparando uno por uno, la verdad. Lo estáis viendo ahí. Cosas a destacar. Bueno, básicamente que se ha metido el short de Podemos Hablar en el top. Y ha bajado, pues, a Toho vs. Maywea y a Epic Force Anniversary Summon. Y ha dejado a Amor de Gata fuera del top. Básicamente ese es el cambio. El resto, las posiciones siguen exactamente igual. Habrán subido visualizaciones. Eso lo podéis ver vosotros, ¿vale? Yo repito que no lo veo. No es que esté ciego, es que está chiquito. Y ya está. Básicamente eso. Es el único cambio que ha habido así significativo. Que ha entrado el short de Podemos Hablar. Que es bastante gracioso, la verdad. Me hizo toda la gracia ese short. Y no porque lo hiciera yo. O sea, que también, ¿sabes? Pero, no sé. Está chido. Y nada. Y con eso, pues, vamos a revisar lo de las subs. Vale, pues las subs puse de meta 160. Subs para este mes. Bueno, que en verdad era la meta del mes anterior, que no se cumplió. Y no sé si es porque ha funcionado muy bien el tema de subir 4 vídeos a la semana. Si es que estáis todos putos locos. O no sé por qué vaina. Pero somos a día de edición de este vídeo. Bueno, de edición no, de grabación. Porque cuando edite, aunque hayan subido, pues no lo puedo cambiar. A día de grabación de este vídeo. Que básicamente es el 31 de marzo. O sea, mañana se sube. Somos 176 suscriptores en el canal. O sea, la meta os la habéis pasado por lo que viene a ser la ingle. Y la habéis aumentado en 16. O sea, creo que en este mes en total se han suscrito como 20 y pico personas. Casi una persona al día. Es espectacular para mi canal. Que literalmente éramos 25 a principio de este año, creo. O al principio del año pasado, algo así. Éramos 25. He estado como un año o dos años con 25 suscriptores. Y solo este mes ya se habrán suscrito casi 25 o más. Así que muchas gracias por el apoyo. La meta para el mes que viene es, sinceramente, no sé cuál poner. Me habéis descuadrado completamente. Porque pensaba poner 200. Pero claro, para 200 solo quedan 14 subs. Y me parece como muy poco. Teniendo en cuenta que este mes os habéis suscrito cerca de 30 personas. Así que para el mes que viene, me viene fumadita. Vamos a por los 222 suscriptores. Que siempre doy una cifra redonda y digo, mira, el 222. ¿Qué os parece? ¿Creéis que podremos llegar al 222? Yo creo. Creo que sí, la verdad. Si no, no lo diría. Así que 222 suscriptores para mayo. Hostia, ahora que lo veo ahí puesto, creo que es un poco fumadita, ¿no? 222. Pero bueno, 222. Va, así se va a quedar. Y nada, dicho esto, pues aquí termina el informativo. Hoy ha sido un poco express. Porque la verdad que voy con la hora pegada al culo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. A mí la verdad es que sí. Y suscribiros y tal para ver qué más mierdas voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, pestaña comunidad. Va a ser importante, ¿vale? Vais a poder participar en cosas del canal. Míratela, hazme caso. Te va a gustar. Chao. Míratela, hazme caso. Chao. Gracias.